¡Buenas! Inauguramos el club del videojuego RGBP con la propuesta que más votos sacó en la encuesta, que fue... Se puede decir más alto, pero no más claro. Bueno, sí, el Castlevania Symphony of the Night, juego salido para PlayStation en 1997 y un año más tarde para la Sega Saturn. Oh, mi querida Saturn, algún día serás mía. Aquí, en RGBP, jugaremos la versión de la primera consola de Sony. Y voy a tirar de internet para informarme un poco antes de empezar a jugar, ya que no tengo ni idea de cómo va esta franquicia, a pesar de que siempre me llamó la atención la ambientación de sus juegos. Y en el más absoluto de los secretos, hacía albergar en mi corazón ceguera una envidia corrosiva hacia los poseedores de las consolas de Nintendo, algo que sin embargo, por cuestiones económicas, a Bill Metal, no propició que adquiriese el Castlevania The New Generation of Bloodlines, que salió en Mega Drive. Pero vamos a contextualizar esto un poco con datos de Castlevania Pandom, una wiki con mucha información de la saga de Konami. Según la cual, este Symphony of the Night es el décimo tercer juego de darle con el látigo a las criaturas de la noche. Vamos a ver. Buscando algo de información, resulta que hay al menos 53 iteraciones, incluyendo pachinkos. Así que, para no aburrir con una sucesión de nombres, vamos a seguir la que Wikipedia considera cronología oficial de la saga, compuesta por 19 juegos, y que narra los acontecimientos desde el año 1094 del Castlevania The Man of Innocence, de PS2, hasta 2036 con el Dawn of Sorrow, de Nintendo DS. Y lo haremos rápido porque el tiempo aprevia. Como ven, he añadido el nombre de los protagonistas de cada uno de los juegos, pero claro, a estas alturas, para un profano como yo, lo mismo me da leer el nombre de Christopher Belmont que el de Brianna Banks. Bueno, no exactamente. Pero el caso es que no me voy a defender porque no me dicen por ahora nada. Solo diré que, por lo que he leído, el que nos ocupa está protagonizado por un tal o una tal, Alucard. ¿Eso es nombre de hombre? ¿Es nombre de mujer? ¿Es nombre de perro? ¡Vamos, Alucard! ¡Sí, Alucard! ¡Sí, goodbye! Y como hemos visto, está ambientado a finales del siglo XVIII, en 1797. Y por lo que se comenta, y pueden escuchar de fondo, mientras mi aterciopelada voz le estaladra los tímpanos, tiene una de las mejores bandas sonoras originales de una saga que de por sí se caracteriza por la calidad de las mismas. También parece que esta particular entrega destaca por sus elementos roleros, que hacen, además, que el personaje, a medida que va adquiriendo habilidades, pueda recorrer de nuevos escenarios por los que ya había pasado para descubrir el secreto de Dios. Algo que imagino que dotará de cierta rejugabilidad al título. Ya dicen por ahí en la página de Castlevania Fandom, que se trata ni más ni menos, que del juego que da lugar al subgénero de acción que hoy en día se conoce como Metroidvania, por mezclar elementos de los Metroid y de los Castlevania. Ahí es nada. Y bueno, creo que esto es suficiente para calentar motores. Ya saben, enciendan sus raspberries y sus teles de tubo. Conecten sus RGBV y vamos a ver qué tal está este tan cacareado Castlevania Symphony of the Night. Gracias. Gracias. Gracias.